hola amigos buenas noches buen domingo bueno acá todavía estoy emocionado por el chrysalid como podrán ver ya lo tengo 7 estrellas y con armas fue lo mejor y como el tiempo apremia vamos a ver unas peleas y ahí les voy comentando a ver lo que vemos que podemos ver de chrysalid bueno vamos a ver con este señor el amigo sombra bueno tiene mucho más poder que yo las peleas no son iguales no la pierdo a veces la misma pelea la gano a veces la misma pelea la pierdo bueno ahora para empezar analizando así un poco el equipo el team fuego no es un team que que sea un excelente team no 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 es si alguien viene y me dice este recomienda un team que fuerte que me ayude a estar en los primeros puestos del área del tipo el team de fuego no lo es no lo es tiene dos sr más me hubiera gustado que chini y saichu sean ssr hubiese sido muy muy bueno ahora si bien chrysalid puede funcionar con con dos fuego con sólo tres pero lo importante pues para aprovecharlo es tener 4 peleadores que sean tipo lobo o cuatro peleadores que sean tipo dragón ahí pues se va a activar su pasiva que dice que tiene una pasiva de todo dice que ruse ruse la ira de él del enemigo bueno pelea pérdida y no es bueno también porque pues tiene 12 sr más en su pero esas son sus debilidades que tiene 12 sr más como saichu y por más que un sr más tenga mucho poder por ejemplo imaginen que saichu tenga 200 mil de poder y si que se enfrente con una orochileona que tenga solo 150 mil pues la probabilidad de ahorichileona por más que por más que tenga menos poder son son de ganar entonces el equipo fuego pesa y hay que los fans pues de este tipo de equipo pues tenemos que vivir con eso con cargar ese peso de que no es un equipo fuego lamentablemente no como este equipo no no se puede pelear un el top 1 o los primeros puestos estoy llevando ahí que a veces me meto al top 10 a veces me sacan ahorita creo que estoy en el top 13 aparte porque tú le metes muchos recursos a un sr más y no sube mucho de poder tanto como un ur al ur tu le metes la misma cantidad que al que le metes a un sr más y te sube mucho más el ur bueno mataron a los principales batalla perdida me ganó 4 minutos una pelea ese es lo malo el tiempo vuela no le voy a dar revancha vamos a ver con este señor también tiene más poder que yo bueno bueno si me andan ganando voy a tener que buscar uno con menos poder a que sea una tengo que ganar tenemos el mismo la misma energía inicial sin embargo yo inicié primero supongo que cuando tienes la misma energía inicial empiezan al azar a éste lo voy a volver a rentar para ver si si yo inicio en la pelea o lo inicia él no vamos a ver es me va a sacar de la duda no maté a ninguno eso eso fue fatal no me va a sacar de la cama que el me puede bueno a ver vamos a ver que hace el chrisaly de ahí el aumenta y a la rage a ver a ver buf no hizo nada chrisaly por qué hizo nada chrisaly Bueno, siento que no es el personaje que se roba el protagonismo, no se pone al hombro el equipo, sí pega duro, no sé por qué es con Sultra, Kyo creo que pega más fuerte no, vemos este que le hace, sí le pegó un poco más bueno le gané a Chao, ya no quiero retarlo, hubiese querido perder para retarlo de nuevo o voy a perder bueno ya, no lo voy a retar, sería satinado, retarlo nuevamente vamos a ver acá, vamos a buscar a uno, no creo, ya para arriba no creo ganarle a nadie ya lo buscaremos por acá, pero uno que no se aleje mucho, no, el Puchi Javier, Puchi, bueno vamos a elegir a Puchi porque este es el último bueno, a él creo que le gané la vez pasada sí, bueno, sí, 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 ya no creo que no va a demorar mucho a él, creo que le voy a ganar si es que pasa lo que pasó la vez pasada sí, tiene menos vida que yo, tiene un punto menos vida que yo no, sí, muy poca vida tenía sí, fue un error, tratarlo mi recadro ha sido un buen apoyo a los fuegos, da escudo, da invencibilidad y eso que tiene un potencial abierto y demás todavía tengo esperanzas ahí en chrisalines en irreca que son los únicos que le veo porque yo espero que aparezcan más hay para meter ahí más ganas más ayudantes bueno se acuerdan de bueno éste tiene dos millones ame daniel peleé antes con él no no , , , , , , ,, , ,, ,, , , , ,, Buen personaje lirreca Bueno, ahí hizo un daño aceptable también el Crisali también él no tiene ningún UR pero el UR que tengo yo también hoy día lo acaban de agregar que rápido pasa el tiempo creo que será la última pelea me encanta a Mai primero va a salir Chin o Kyo prefiero sacar a Kyo que a Mai Mai me sirve más todavía que Kyo y Chin así que yo creo que si se dan las cosas como yo creo como yo pienso va a venir Nameles y Kyo Nes entonces yo los voy a reemplazar por Kyo y por Chin y espero de todo corazón que Kyo y Chin ya estén habilitados como ayudantes bueno le gané increíblemente gané a mi Daniel a Mennadiel a Mennadiel bueno se acuerdan de un de un amacusa que me me hizo pues ¿quién era? mmm era este este era ¿no? tiene amacusa tiene amacusa tiene 221 culas tiene más poder que amacusa perdón bueno el Crisali no aguantó no aguantó nada no tiene aguante para nada de repente todavía puedo puedo negarlo más puedo estoy a una calidad este para subirlo a rojo un millón y medio un millón y medio este salvaje 800 amacusa lo maté lo maté a amacusa jajaja ¿qué? no puedo creerlo no puedo creerlo por fin maté a ese amacusa jajaja oye si ves el video te mando un un saludo enorme un abrazo hermano tienes un amacusa que la vez pasada me humilló literalmente me humilló a todo el equipo jajaja de verdad Lucifer por fin te pude ganar con Crisali 6 estrellas no sé ni como pero te pude ganar bueno te voy a dar una revancha porque sé que le puedes ganar tú también no es que te voy a dar una revancha creo que lo mereces tú toda amacusa lo merece te voy a dar una revancha increíblemente yo yo increíblemente esa amacusa no se moría con nada en el video pasado hice un video en Crisali 6 stars sin armas con 6 estrellas y esa amacusa se robó en show maté a todos inclusive maté a su hijo y esa amacusa me hizo me hizo pobre a todo el tiempo bueno bueno esta vez Crisali no le pegó a la amacusa yo lo maté porque Crisali se fue y le hizo un ultra a la amacusa esta vez se fue a otro vamos a ver creo que Crisali es el único que puede matar a amacusa si es que a amacusa no lo matas primero nooo Saichu Saichu es el motor en equipo porque si el tiene que estar tirando ultra constantemente para potenciar a todos bueno no le hizo nada a Crisali no le hizo nada mirate quiero que lo agarró sin escudo sin habilidad bueno se viene el show de amacusa se viene el show de amacusa nooo bueno pues no me digas que le voy a ganar nooo si sanoo amacusa pensando en mi video no el tuyo jajaja bueno creo que Crisali es el único que puede hacerle daño a este amacusa Crisali es el único que puede hacerle daño tengo mi esperanza en ti Crisali tienes arma tienes todo amacusa y a lo mejor no le digo nada porque se molesta Crisali hazle algo por favor Crisali tienes arma ya te saque el arma te puse 7 estrellas a valer mi inversión nada que bien bien le voy a bendito seas Crisali yo estaba buscando que te pongas a la altura de las circunstancias bueno lo lograste creo que con esto ya se termina el video el amacusa me quiso robar el show de nuevo pero pues ahí estaba Crisali con su arma diciéndole no esta vez no bueno amigos ha sido unas peleas de Crisali espero que este les haya gustado no yo los dejo ya es muy tarde que tengan un buen fin de semana bye bye chaito no 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 no